¿Qué es la violencia de la mujer? La red federal de protección integral para las mujeres en situación de violencia. Esto dentro del ámbito del Instituto Nacional de las Mujeres. Este proyecto busca articular una efectiva implementación, gestión y funcionamiento de refugios para mujeres en situación de violencia, creando de esta manera una red federal que facilite su construcción, equipamiento, trabajo, como la aplicación de un protocolo marco de actuación. Pretende fundamentalmente generar mecanismos eficientes, la relación entre las jurisdicciones, un trabajo coordinado, asistencia especializada y por sobre todo un Estado que brinde protección integral a las mujeres que se encuentran en esta tremenda situación de violencia, brindándoles la estadía temporal y protección, superando también desigualdades que existen en nuestro amplio territorio en el que en algunas provincias existen y en otras no. La realidad muestra que estos refugios y hogares son espacios trascendentes y necesarios. Los existentes no alcanzan a cubrir las necesidades graves y urgentes que se generan día a día y lo podemos constatar en los medios de comunicación con las noticias que tenemos a diario. No solo protegen, sino que permiten a la mujer encaminarse hacia una vida independiente, que es lo necesario después de que vive esta tremenda situación y que a veces la deja como congelada en una situación de no poder salir de esa familia en la que está siendo víctima. Es una situación angustiosa, peligrosa, que viven muchas veces, que según estadísticas terminan en la más grave de todas, que es el femicidio, es la más extrema. Hay un dato que duele y nos duele a todos y es que durante el periodo, solo del periodo 2014 al 2017, hubo 969 casos de femicidios y al menos 793 niños y niñas quedaron sin madre y mueren, según informes también que tenemos, mayoritariamente en manos de sus parejas o exparejas. La violencia a las mujeres es un problema social, pero que es un flagelo, que responde a una construcción histórica y social que le asigna, digamos, roles jerárquicos de dominio al hombre y de sumisión a la mujer, situación que de la única forma que se revierte es con políticas públicas, normas transformadoras, con su aplicación, con su cumplimiento, con recursos. Afecta a muchísimas mujeres de nuestro país y de todos los niveles sociales y viola el derecho a una vida con estado de bienestar. En mi provincia de Catamarca, en solo 48 horas, hubo recientemente 3 muertes violentas de mujeres. Esto nos conmueve y nos determina a luchar con más firmeza. Sin embargo, puedo asegurar que tenemos en funcionamiento desde el año 2016 el Hogar Warmi, un centro de asistencia y contención para las mujeres que se crea en el marco de la Ley de Violencia Familiar y de Género, donde además en nuestra provincia se realizan... Bueno, este centro recibe permanentemente situaciones de mujeres en esta situación y se han realizado campañas, talleres, capacitaciones, equipamiento de casas de mujeres en el interior de la provincia, todo con fondos provinciales, encuentros de formación de género y se brinda atención desde las áreas de la mujer los 365 días del año. Sin embargo, queda mucho por hacer y necesitamos el apoyo del Gobierno Nacional. Avanzar con eficientes registros, capacitación, recursos, para revertir y terminar con la violencia. Señor Presidente, es necesario y urge debatir proyectos y trabajar con una perspectiva federal con políticas públicas que sean eficientes de prevención, de protección, de educación y la asignación de los recursos, todo en el marco constitucional y convencional y de nuestra Ley de Protección Integral. Muchísimas gracias. Gracias, señora diputada.